Con solo dos ingredientes, solo dos, el día de hoy quiero compartirles la preparación de mi desayuno. Un desayuno saludable, un desayuno delicioso y lo mejor de todo, un desayuno súper rápido. Y bueno, y sin más que decir, empecemos con la preparación. Primero calentamos la sartén para luego agregarle un poco de aceite. Como saben, yo utilizo bastante el aceite de coco. Lo suelo utilizar para hacer frituras, para hacer panquecas, incluso para hacer aderezos. Para todo suelo utilizar el aceite de coco. Claro, si no te gusta el aceite de coco, puedes utilizar otro tipo de aceite. Ya sea el aceite de oliva, el aceite de guin, también puedes utilizar un poco de mantequilla o si no, aceite de aguacate. Ojo, yo no estoy contando el aceite de coco como un ingrediente, porque creo que todo mundo tiene eso en casa. Y en lo que se vaya calentando el aceite, voy a agregar en este plato tres huevos enteros. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Después lo batimos muy bien, si deseas. Aquí le puedes poner una pizca de sal, ¿ok? Si deseas. En esta ocasión yo no lo voy a hacer. Y luego de eso lo colocamos en la sartén. Ah, también puedes agregarle aquí unas cuantas hojas espinaca. Bueno, si en todo caso lo deseas. Y ahora sí lo dejamos cocinar. Recuerda que esto tiene que tener tapa para que se cocine por encima. De esa manera no habrá necesidad de que voltees el huevo. Pero sí, tienes que bajarle el fuego al más mínimo. Listo, y lo dejamos cocinar por unos ocho minutos. A ver, ya pasó el tiempo que les dije. Miren, para saber que el huevo está cocido simplemente tocas por encima. Si tú ves que no se te pega nada en el dedo, eso quiere decir que esto ya está. Apagamos la cocina y ahora sí agreguemos el segundo ingrediente. A ver, ¿cuál será? En ese caso es la palta o en todo caso aguacate. A ver, ¿de eso cuánto voy a comer? Bueno, en esta ocasión comeré la mitad de esa palta. Ya le quité la cáscara y ahora lo voy a cortar de esta manera. Así. Y luego la palta lo coloco ahí. Y una vez que la palta esté ahí, lo vamos a acomodar. Y ahora simplemente lo doblamos. Y vean cómo nos quedaría esta tortilla rellena de palta. Claro, si deseas aquí le puedes agregar tomate, le puedes agregar cebolla. Incluso eso hará que el volumen de la tortilla sea mucho más. Y a la vez te va a dejar satisfecho o satisfecha. Y ahí tenemos el desayuno que solo lleva dos ingredientes. Y como les dije, es un desayuno saludable, un desayuno delicioso. Y lo mejor de todo que lo vas a tener en menos de 10 minutos. ¿Y saben qué? Lo puede comer cualquier persona. Y ahora si en todo caso estás queriendo perder grasa, te va a ayudar mucho más esta receta. También les quiero comentar que al no haber carbohidratos, estamos elevando el consumo de grasa. Como por ejemplo, la palta. Porque en sí ya estamos consumiendo grasa buena que viene por parte del huevo, que es la yema. Pero aparte de eso, le estamos agregando más grasa que viene por parte de la palta. Tienen que saber esto. Cuando no existe carbohidratos en una comida, tienes que elevar el consumo de grasa. Como en este caso lo hicimos en esta receta. Por eso, cómalo tranquilo. No está empezando. Ay, no tiene mucha grasa. No, para nada. Y si en ese desayuno tú le quieres agregar, no sé, fruta. Una porción de fruta que puede ser la fresa, o si no puede ser melón, arándanos, o puede ser la fruta que más te guste, le puedes agregar tranquilamente. O si no, puedes acompañarlo con una taza de café o un té filtrante. Bueno, ya lo que tú quieras. Y me olvidaba, también puede ser una excelente opción para una cena. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo la receta del día de hoy. Y si fue así, no te olvides de compartir este video. ¡Gracias!